Agua Pelta Sonora Hoy es miércoles 21 de mayo del 2013 En un ambiente festivo Mucha gente se ha reunido aquí en este sector Porque se va a dar el banderazo de la primera obra de electrificación En el trienio de Irma Villalobos Un ambiente festivo realmente Gente muy contenta con esta obra Y es el inicio de una cadena de obras que se van a venir para esta ciudad Ayer se anunciaron más de 130 millones de pesos Que ya están etiquetados Que ya vienen ya como recursos federales Esto hay que decirlo Vienen de la federación para esta ciudad El dinero que está llegando viene desde fuera Viene desde México Y hoy es la primera obra Esto es un común En la gestión de Irma La gente le tiende la mano La gente le saluda La gente le saluda La gente le saluda La gente le saluda aquí en ese sector de Los Álamos. Como compromiso primero de la alcaldesa Irma Villalobos, tendemos proyectado el alumbrado público del sector Los Álamos, pero para ello tenemos unas palabras de bienvenida por parte de la señora presidenta Irma Villalobos. ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! De veras que muy contenta esta mañana porque así como venimos a pedir los votos, ¿verdad? Así como venimos con ustedes en épocas de campaña, pues así estamos ahorita cumpliendo con los compromisos que hemos hecho con las distintas colonias aquí en Agua Prieta. Y estoy muy contenta este día de venir a dar el banderazo de esta obra en esta colonia, lo que son Los Álamos, tan peligroso que sabemos que no, pues ni una lámpara, ni peligroso para todos aquellos peatones, todas aquellas personas que cruzan a pie este trayecto, pues el alumbrado de seguridad, ¿verdad? Y eso es lo que estamos trayendo para todos ustedes, ¿verdad? En este día estamos muy contentos y como les digo, tanto cumplimiento a esas peticiones que ustedes me hicieron, que yo recogí en ese tiempo cuando los visitaba, estoy muy contenta de saludarlos y pues ahorita les va a dar aquí el ingeniero la explicación de lo que realmente se va a hacer en esta colonia. Muchas gracias. Adelante, con mucho gusto. Muchas gracias. Para introducir el alumbrado público desde el puente del río Agua Prieta hasta la carretera federal Agua Prieta-Cananea. Los recursos los estamos programando en tres etapas, el proyecto por lo tanto son tres etapas. La etapa más crítica ahorita que tenemos es Los Álamos, puente, río Agua Prieta, que tenga acceso a la colonia de Santa Fe o el crucero Ocamundo, el cual consta de instalar 20 postes metálicos octagonales de 9 metros de alto, columnarias de 100 watts cada uno. Se va a instalar un transformador de 25 KVA, igual número de bases, 20 bases piramidales que van a estar soportando la estructura del poste. La inversión a realizar va a ser con recursos del Fondo de Infraestructura Municipal, que son 385 mil pesos en su primera etapa. Todo lo que es el cableado va subterráneo, va protegido al máximo. Lo único que vamos a pedirle es que tengamos el cuidado nosotros los que tenemos los vehículos para evitar golpearlos. Es un proyecto que hemos batallado mucho para aterrizarlo. Nos corresponde a nosotros los ciudadanos cuidar el proyecto y hacerlo funcionar. La segunda etapa, que sería un poquito más adelante, comprende del acuamundo hacia la vía del ferrocarril. Pero eso ya lo vamos a caminar unos dos o tres meses más adelante. La primera etapa es lo más crítico que tenemos ahorita, que es los álamos, que es la mayor parte de la gente. Y viene de la vía del ferrocarril hasta el acceso al acuamundo de Santa Fe. Y nosotros tenemos esperanza de cuando llegue a las vías que nos meta la luz a la paloma. Va a ser un año más, pues son muchos niños y sabemos que la luz es una necesidad muy grande. Viene el calor muy fuerte. Y el año pasado, pues así la pasaron. Sí. Queremos una esperanza, pues que nos diga algo... Ya ve que nos metió el agua y se quedó en... Nosotros tenemos la instrucción de la alcaldesa de hacer el proyecto y llegar a un acuerdo con Comisión Federal para qué se puede lograr. Porque una de las condiciones que pide Comisión Federal es la posesión legal del predio. Vamos a ver qué podemos hacer de manera legal con el jurídico, con sindicatura y con secretaría para lograr apoyarlos de manera más rápida ustedes. ¿Y eso tardaría mucho tiempo? Tardaría el tiempo que nos dé respuesta a Comisión Federal. Si nos dejas tu nombre, te atendemos en lo personal, en la oficina o pasamos a tu domicilio y lo vemos en cortito esa situación. Lo que pasa es que ustedes saben que el problema es que no son dueños de la invasión. O sea, si no ese problema se tuviera ahorita solucionado, ¿no? Ustedes saben que les ayudé con lo del agua, con lo del agua que es líquido vital y que humanamente sabemos que debemos dar respuesta. En cuanto a Comisión Federal es algo que no es municipal. Esa situación nosotros podemos ver lo del alumbrado público. Alumbrado público. Se ha estado perdido el alumbrado público porque salimos de ahí y hay mucho peligro. Ya ve que atropellaron a un muchacho y al igual pues atravesamos todo por aquí. Bien, todos nosotros estamos muy agradecidos porque va a haber luz en el paso. Pero pues también de la vía para allá está muy oscuro. Pues ya sería una grandísima ayuda que haya de perdida de alumbrado público. Aquí está el inicio entonces de la obra. Simbólicamente van a levantar el primer poste. Ahí está la orden. La orden. ¿No está enganchado bien, hermano? Sí. ¿No está enganchado bien, hermano? Ya, ya rompió. Gracias. Muchas necesidades, muchas necesidades, muchas señoritas que vienen a la escuela, ya tenemos la alumbrada pública, ya lo demás ya es fácil. ¿Cuál es su nombre, señora? Elia, Elia Treviso. Elia Treviso. ¿Cómo se siente de que la atendieron de inmediato prácticamente el día de hoy? Pues bien feliz porque nosotros siempre hemos sabido que la señora Irma desde hace muchísimos años tiene un corazón muy grande y todas las mujeres nos identificamos con ella, ella conoce nuestras necesidades y estamos muy agradecidas con ella. Ella nos dijo, les voy a poner el agua y nos la puso, entonces nos está diciendo, les voy a poner el alumbrado público y sabemos que nos lo va a poner. ¿Tienes de confianza? Claro, si no, no estuviéramos aquí, ni hubiéramos votado por ella, si no hubiera confianza, ¿verdad? De los gobiernos que le ha tocado vivir aquí en Agua Prieta, ¿cómo ve el de Irma? Pues es que es el mejor, por eso volvimos a votar por ella, definitivamente. Ayuda más el pueblo. ¿Se le hace que son de los que yo no he ayudado? Nos prometió que va a ser una opción para el alumbrado público, introducirlo a la paloma y ya teniendo el alumbrado es muy gracioso. Ayuda a los pobres, no ayuda a los ricos, a los ricos pa' que ya tienen. Por eso tenemos agua. Por eso tenemos agua porque fue bien que no nos vayamos, mira. Muchas gracias. Muy agradecidos. Muy agradecidos. Muchas gracias. ¡Vale, señor! ¡Gracias! ¡Gracias!